¿Qué dices que volé mi chato? ¿Qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si no me quieres, te juro que me muero Bien sabes que te quiero con todo el corazón El día en que te conocí, mi corazón se alejó Una pasión presentí, una ilusión renació Si por desgracia fatal, no me concedes tu amor Palabra de hembra, serás mi perdición ¿Qué dices que volé mi chato? ¿Qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si no me quieres, te juro que me muero Bien sabes que te quiero con todo el corazón ¿Qué dices que volé mi chato? ¿Qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si tú me quieres, te bajo las estrellas También la luna bella, que alumbra tu balcón ¿Qué dices que volé mi chato? ¿Qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si no me quieres, te juro que me muero Bien sabes que te quiero con todo el corazón El día en que te conocí, mi corazón se alejó Una pasión presentí, una ilusión renació Si por desgracia fatal, no me concedes tu amor Palabra de hembra, serás mi perdición Palabra de hembra, serás mi perdición ¿Qué dices? ¡Qué volé mi chato! ¿Qué pasó? No seas ingrato, concédeme tu amor Si no me quieres, te juro que me muero Bien sabes que te quiero con todo el corazón Gracias por ver el video